La diversidad bien entendida supone un importante factor de enriquecimiento sociocultural y de desarrollo de las sociedades, pero precisa de acciones orientadas a favorecer una adecuada gestión de la misma, que ayuden a prevenir y resolver los conflictos derivados de la diferencia y que nos permitan avanzar por la vía de la convivencia hacia la cohesión social. Del mismo modo, el pluralismo religioso está muy presente en las sociedades diversas y los ayuntamientos deben garantizar la libertad de culto de todas las confesiones, que si bien es algo que está regulado por la normativa, tanto estatal como autonómica, en su desarrollo práctico requiere de la puesta en marcha de medidas proactivas que solo pueden venir desde la administración más cercana al ciudadano, una proximidad que también resulta fundamental para identificar los retos presentes y futuros de las diferentes comunidades. El objetivo principal del proyecto Religiones de la Cultura a la Solidaridad, financiado por la Fundación Pluralismo y Convivencia, es doble. Por un lado, dar a conocer a la ciudadanía las diferentes confesiones con presencia en el municipio, enfatizando su aportación histórica y mostrando una visión relacionada con la solidaridad y la mejora comunitaria. Y, por otro lado, favorecer el diálogo entre confesiones y entre estas y el ayuntamiento. Entre las contribuciones más destacadas de este proyecto para la mejora de la gestión municipal, caben destacar las siguientes. La incorporación de la diversidad religiosa a la agenda pública de la ciudad. La puesta en valor del camino recorrido por las diferentes confesiones, analizando el momento presente e identificando los retos de futuro. La creación de foros de encuentro y participación para trabajar la esfera religiosa desde la igualdad, el compromiso y la normalidad. Y, por último, la apuesta clara por la prevención comunitaria y la convivencia entre culturas. Esta actuación se suma a otras iniciativas en las que está participando el Ayuntamiento de Cartagena, como el programa Municipios por la Tolerancia, desde el que se trabaja junto a otros municipios en la mejora de la gestión de la diversidad religiosa. Uno de los principios fundamentales de la comunidad Baha'i es la unidad del género humano. Ello implica que la diferencia, lejos de ser una barrera para el desarrollo de nuestras sociedades, es más bien un elemento de riqueza a la hora de construir comunidad. Consideremos al hombre como una mina rica en gemas de inestimable valor. Solamente la educación puede hacerle revelar sus tesoros y permitir a la humanidad beneficiarse de ellos. En base a esto, nuestras actividades para todas las edades tienen el objetivo de empoderar al individuo y a la comunidad y capacitarle para la acción social. Es muy interesante y muy relevante que el Ayuntamiento de Cartagena haya promovido un proyecto de esta naturaleza, porque ello implica que avanzamos hacia una nueva visión más inclusiva de la diversidad religiosa, cultural y de desarrollo social. Los prejuicios religiosos siempre han sido motivo de conflicto social. Es hora de conocerse, dejarlos de lado y trabajar juntos por un mundo mejor. Nos sentimos muy agradecidos por el proyecto Diversidad Religiosa que el Ayuntamiento de Cartagena está llevando a cabo. Nos parece una fantástica, maravillosa iniciativa por varias razones. La primera de ellas es porque este proyecto nos está permitiendo poder conocernos entre las distintas confesiones religiosas que estamos presentes en el municipio. El segundo motivo es porque en ese conocernos nos estamos dando cuenta de que tenemos muchas cosas en común y esas cosas en común nos van a permitir poder colaborar juntos en diferentes proyectos en un futuro muy cercano. Y en tercer lugar es porque este proyecto nos puede dar la oportunidad de hacernos más visibles a todas las confesiones religiosas y que los ciudadanos del municipio de Cartagena puedan darse cuenta de que no solamente pueden convivir con nosotros, sino que también pueden trabajar y colaborar con nosotros y juntos hacer del municipio de Cartagena un lugar mejor. Así que por todas estas razones nos sentimos muy agradecidos por este proyecto de diversidad religiosa y agradecidos de que se pueda contar con nosotros. En el nombre de la comunidad musulmana de Cartagena, os saludo. As-salamu alaykum. Que la paz sea con vosotros. Los musulmanes y nuestras estructuras asociativas hemos de trabajar con todos y colaborando en todo lo positivo y constructivo en nuestra sociedad. Nuestra comunidad, mayoritariamente formada de inmigrantes, han encontrado en nuestra querida Cartagena paz, estabilidad, seguridad, sustento y dignidad. El proyecto Religiones de la Cultura a la Solidaridad es una buena plataforma social y es un buen puente para conseguir más objetivos y metas. Desde la Iglesia Católica, que vive su fe, ora, celebra y camina por este municipio de Cartagena, queremos sumarnos a este proyecto que puede colaborar a que la diversidad religiosa sea no un obstáculo para el reconocimiento del otro, la integración y la convivencia, sino todo lo contrario, sea un puente para la fraternidad y, por tanto, para un mayor conocimiento mutuo, respeto y aceptación. En medio de un mundo muy fragmentado y en un momento de grandísima secularización, el ser capaces de interconectar diversas sensibilidades religiosas con la aportación que cada uno podemos hacer y con la riqueza que tenemos cultural, espiritual, de fe, de vivencias, de formas distintas, de amar, de invocar, de nombrar a Dios, de vivir la fraternidad y el compromiso social, eso estoy seguro que va a ser de un gran enriquecimiento y que abrirá cauces de comunión y de solidaridad. Con este proyecto podemos poner en valor el acercamiento a nuestro entorno social en la ciudad de Cartagena y dar visibilidad de nuestra contribución a la ciudadanía. Como iglesias evangélicas, son más de 100 años que venimos contribuyendo en la labor social de esta ciudad. Son varias las entidades evangélicas que desarrollan una labor social en la actualidad en nuestra ciudad, muy conocidas por todos, como por ejemplo, el Buen Samaritano, Cerma, Centro Reto, Operación Niño de la Navidad. Es bueno y muy importante visualizar esta labor, no por el reconocimiento o prestigio que se pueda tener, sino por el beneficio que obtienen nuestros vecinos de Cartagena. Y es un privilegio poder ser un canal de ayuda para un enriquecimiento cultural y social de nuestro municipio. Queríamos compartir con vosotros nuestra alegría por ser parte de esta propuesta del Ayuntamiento de Cartagena con el apoyo de la Fundación Pluralismo y Convivencia, un proyecto que tiene el objetivo de conocernos más unos a otros, conocer nuestra gran diversidad, no solamente en el municipio de Cartagena, sino en toda España, porque España tiene una sociedad diversa en muchos sentidos y es bueno que nos vayamos conociendo entre todos. Lamentablemente, la Federación de Comunidades Judías de España no cuenta con ninguna comunidad en la ciudad de Cartagena, sin embargo, no queríamos perder la oportunidad de estar con vosotros, apoyar este proyecto y vamos a participar en todo lo que podamos para poder contaros también cuál es nuestra realidad en España y que se nos conozca mucho más.